El día de hoy estamos arrancando con un nuevo mástil Va a llevar unos caños por adentro Así que hay que ingeniárselas hoy Y otro por fuera Y ya tenemos listos los primeros 6 metros Estamos alineando Para que quede bien vertical Ya estamos armando la chimenea Mientras vamos armando los tramos Para estar otra vez en lo alto Y estamos otra vez en lo alto Bien arriba Como a mi me gusta El día de hoy estamos montando 12 metros Para una chimenea Que está bastante complicado Porque hay que meter todos esos caños Por adentro del mástil Y no me entran los pies Así que hoy está complicado Estamos en Banfield Arrancamos tempranito a las 5 de la mañana Ya estábamos enviados Abajo está el amigo Iván Poniendo la rienda de los 12 metros Con 18 metros Y ya tenemos montados 15 metros 15 metros de altura Iván nos está subiendo El tramo de los 18 metros Tiene mucha fuerza Iván Mirá como tira la soga Mirá 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 como viene A lo loco viene Iván Ahí está la cañería Ya acá abajo Y viene subiendo el tramo Le vamos a dar una manito Iván Bájale un pelito Ahí le damos una manito Iván Para que pase el tramo por la rienda Y ahora él solito Sigue subiéndolo Mirá con qué cancha Me lo pone acá en la mano Mirá Me lo puso en la mano Qué maestro papá Gracias Aguanta un segundo Qué maestro Otra vez en lo alto Ahí ató la soga Y ató la soga Y no tiene que hacer más fuerza Acá estamos Bien arriba Este es el de los 18 Faltan unos caños Y ya terminamos Gracias a Dios Tendremos una horita y media más Hasta luego Y ya está listo El mástil chimenea El mástil chimenea Uno, dos La grande Y otra por acá Van dos por adentro Y dos por fuera Ahí están los cuatro La torre chimenea Ya está lista Cuatro caños Para salida de Olores Raros Está todo listo Está todo terminado 18 metritos